Más que sentirme acá, siento mucha responsabilidad. Pues vivimos en un mundo, uno transita en muchos lugares donde de repente puede cometer muchos errores, ¿no? Y la raza hoy en día no te perdona nada, ¿no? El hermosillense Omar Valderrama, mejor conocido como Tato NK, es impulsor de la paz en Hermosillo y Sonora. A través de amor y convicción, el activista y fundador de la asociación, ayuda a jóvenes y niños a prevenir las adicciones. Con su trabajo, ganó ser representante de la Organización Mundial por la Paz en Sonora. Toda mi niñez aquí la viví en este barrio. Allá está la cancha donde, pues, allá prácticamente era como mi segunda casa. Y por esta calle, el Río Grande, es la calle donde yo aprendí a andar en bicicleta, donde aprendí a andar en patines, en todo eso que un niño regularmente aprende, ¿no? Aquí fueron mis primeros inicios de todo. Esta colonia se desarrolló, ¿eh? Era un muchachito muy activo, por no decir imperactivo, ¿verdad? Muy activo. Ese activismo que desde pequeño lo caracteriza, lo ha llevado a conocer su vocación, ayudar a personas necesitadas, visitar a los reos en las cárceles de Hermosillo, albergues y el Centro de Integración para Drogadictos y Alcohólicos, AC, para llevar la palabra de Dios. Fue voluntario del Movimiento RAS por los Niños con Cáncer y recibió los Premios Estatal de la Juventud 2012 y 2013, el Premio Municipal de la Juventud 2011 y el Premio de la Filantropía 2014 y 2019. Además, su trabajo contra las drogas en amor y convicción ha sido reconocido por la embajadora de Estados Unidos. ¿Qué más hizo? Poder representar a Sonora y desde la Nakameri salió un representante, ahora sí que mundial por la paz, ¿no? O sea, qué buena onda, ¿verdad? Cafenio presenta Puente a las Buenas Noticias, con información de Mari Montijo e imágenes de Julio Bejarano. ¡Gracias!